Siéntate cómodamente en una silla, pero colócate en el borde de tu silla. Separa un poco las piernas de una manera confortable y dos o tres veces ponte de pie y vuelve a sentarte. Y observa cómo lo haces. Entonces, intenta levantarte y sentarte sin que haya una especie de salto o de caída en la silla. Observa eso, porque esta clase se trata de trabajar este movimiento, la forma en que te sientas y te pones de pie. Muchas veces este movimiento puede llegar a ser doloroso porque cargamos la espalda lumbar. Entonces, lo que vamos a intentar hacer aquí es aprender a trasladar el peso de la pelvis sobre los pies sin esforzar la parte baja de la espalda. Entonces, cada vez que hagas uno de los movimientos que te voy a proponer, trata de visualizar cómo se va trasladando tu pelvis a la medida, en la medida en que se va moviendo el peso hacia los pies y cómo luego regresa ese peso hacia la silla. Lo vamos a hacer, lo estamos haciendo ahora con las dos piernas en la forma habitual. Luego verás que lo haremos de una manera particular, primero usando las dos piernas, luego una pierna, luego la otra, luego otra vez las dos. Así que bueno, ahora siéntate, abre tus piernas, coloca tus pies firmemente apoyados en el suelo, por supuesto sin zapatos, ¿no? Y apoya tus manos en el suelo entre tus piernas. Entonces mira hacia el suelo y con la idea de dejar caer el peso de tu cabeza entre tus manos, levanta la pelvis de la silla, despega tus nalgas del asiento y digamos, ponte de pie, pero verás que probablemente no estires las rodillas porque el peso va a estar ahora en tus manos. Siente cómo te vuelves a sentar e intenta que ese volver hacia la silla sea algo suave. Intenta observar cómo es el juego del peso entre tu cabeza y tu pelvis. A medida que tu pelvis se despega de la silla, el peso de la cabeza va hacia el suelo entre tus manos y apóyate en tus manos y apóyate en tus pies. Y vuelve a sentarte suavemente, no te apures. Pon el peso en tus manos y deja salir el aire mientras haces el movimiento y deja que tu cabeza cuelgue muy suavemente y luego vuelves hacia la silla y siente cómo hay un balanceo entre ir y volver al asiento. Y luego déjalo. Déjalo un momento. Y ahora busca otra vez, estás con las piernas separadas, siempre busca el borde de la silla para que sea todo más fácil y abrázate la pierna izquierda. Así es que ahora estás con tu torso muy cerca del muslo y tus brazos abrazan tu pierna izquierda. Y de esta misma manera vuelve a levantarte de la silla. Deja caer la cabeza que ahora está cerca de la rodilla, pero déjala caer hacia el pie. El peso va hacia abajo mientras se levanta tu pelvis. Y observa cómo vuelves al asiento. Intenta verdaderamente sentir la fuerza de tus piernas, la manera en que el peso de la pelvis se va trasladando hacia tus pies, tu pie más izquierdo precisamente en este momento. Estás en una suerte de giro. Respira. Al principio puede que sea un poco torpe este movimiento, pero a medida que lo vas haciendo intenta que fluya un poquito más, que sea más delicado, que no caigas sobre la silla ni te despegues bruscamente. Intenta ver si logras hacer en verdad el traslado del peso. Desde el asiento hacia el pie izquierdo y vuelve a probar lo mismo, pero del lado derecho. Es decir, ahora abrazas tu pierna derecha y vuelves otra vez a jugar con ese traslado del peso. Estás con tu cabeza muy cerca de tu rodilla, tu pierna, abrazas tu pierna, la pelvis está en una posición asimétrica, así que de entrada tienes más peso sobre la pelvis del lado derecho, así que puedes usar incluso tu pie izquierdo para ayudar a levantar la pelvis del asiento y volver. Fíjate cómo organizas tu cuerpo. Seguramente, además del peso de la cabeza que te ayuda a trasladar la pelvis, está tu pie izquierdo. Úsalo, claro. Y cada vez el traslado del peso va desde el asiento hacia tu pie y desde el pie hacia el asiento. Y el peso de tu cabeza en este caso te ayuda a levantar la pelvis del asiento. Y observa cómo puedes soltar la respiración, soltar la mandíbula. Y ahora lo dejas, lo dejas, lo dejas. Y vamos a probar algo un poquito más desafiante. Ahora vas a cerrar tus piernas y vas a abrazarte las dos piernas. Así que ahora la cabeza está bien cerquita de las rodillas, todo tu torso está cerca de los muslos. Te abrazas con ambas piernas y otra vez intenta percibir cómo puedes ir trasladando el peso desde el asiento hacia tus piernas e ir a ponerte de pie. Pruébalo suavemente. A lo mejor al principio te cuesta encontrar el equilibrio sobre tus piezas, algunas pruebas hasta que logres sentir que el peso de la cabeza digamos va por delante de tus pies y de alguna manera tira de la columna y la columna tira de la pelvis y te levantas del asiento. ¡Pruébalo! Por eso la idea es que estés sentada sentado en el borde para que sea más fácil deslizarte de la silla hacia los pies. Piensa en eso es un vaivén de alguna manera es como si te cayeras de la silla sobre tus pies. Suelta el aire suelta la mandíbula si es difícil al principio no importa porque esta clase la puedes repetir otro día haz hasta donde puedas luego déjalo y después de esta experiencia vuelve a probar el primero de los movimientos que hicimos es decir abre otra vez las piernas coloca tus manos en el suelo y otra vez deja caer el peso de la cabeza entre tus manos y deslízate hacia adelante levanta la pelvis del asiento y dime ¿es un poco más fácil que hoy? Pruébalo dos o tres veces y siente siente realmente como el peso de la cabeza está yendo mucho más adelante que los pies y luego vuelves a sentarte y esta vez quédate sentada sentado y esta vez en tu posición normal busca deslizarte hacia los pies deja que tu que tu tronco se adelante y prueba como sería levantarte del asiento deslizando hacia tus pies dejando que tu cabeza el peso de tu cabeza se adelante un poquito por entre tus piernas y te ayude a trasladar el peso hacia tus pies y luego de ahí te elevas hacia la posición erguida pruébalo varias veces es como caer de la silla hacia tus pies y observa como puedes mantener la columna estirada durante todo este proceso y de este modo tu columna lumbar puede descansar y todo el trabajo lo pueden hacer las piernas los músculos de tus piernas y lo puedes y puedes utilizar el peso y la estructura de tu esqueleto para ir hacia el piso primero y hacia arriba después te sugiero que practiques este movimiento en tu vida diaria cada vez que te acuerdes y tal vez descubras que tu columna lumbar está un poco más feliz bueno espero que la clase te haya gustado si es así suscríbete a mi canal y te espero con otro video de 10 minutos de Feldenkrais hasta la próxima